Música 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 Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video en mi canalera. Aquí estoy en Medellín, Colombia, con Reina. Hola, Reina. Hola. Sí, ahora vámonos al centro. Todavía no sabemos qué vamos a hacer de verdad. Sí, ha sido muy difícil encontrar un plan, la verdad. Si ustedes tienen alguna recomendación, por favor, dime en comentarios, porque como ustedes van a ver ahorita, no tenemos ninguna idea ¿Qué vamos a hacer en Medellín? Pero creo que vamos a hacer pérdidas. ¿En Medellín qué te parece Reina? Me parece una excelente idea. Está bien, entonces ahorita tenemos dos opciones para irnos al centro. ¿Vamos a tomar un metro o vámonos a tomar un rua? ¿Qué piensas Reina? Pues si nos vamos a ir al metro hay que regresar a traer la tarjeta del metro, porque no la traemos. Ah, pues vamos a traerlo. Bueno. Esta es la tarjeta del metro, ¿verdad? Conseguimos esto en Bogotá y ahorita yo poné un lugar parece de cultura Rafael. Este es supuestamente en el centro del centro. Y ahora vamos a ver cómo llegar. 16 minutos en coche y 34 minutos en metro. Y creo que vamos a caminar hasta para allá. Y luego dos trenes. Mira, soy de Japón. Yo sé que yo pueda hacerlo. ¿Qué piensas Reina? No sé, siento que lo vamos a perder. Ok, primero vamos a caminar en este maravilloso Medellín. Mira, aquí está el avión. Yo estaba viendo el mapa de Google y encontré que hay un aeropuerto muy cerca de aquí. Me emocioné un poquito porque pensaba que podemos irnos al aeropuerto muy cerca, pero este no es internacional. Solamente doméstico. Sí. Mira, aquí seguimos paseando hasta para metro. No sabemos cómo tomar el tren. Pero cuando obtenemos este... Tarjeta. Tarjeta. Tenemos tren, ¿verdad? Ah, pero era el primer día en Bogotá. Sí, está bien perdido. Ya vamos a ver si podemos llegar o no. Pero mira qué bonito. Esto. Ahorita estoy grabando con Gopro porque yo tengo un poquito de miedo para mi iPhone. ¿Sí? iPhone es muy fácil para quitar, pero como... Si estoy grabando como así, ¡pá! Rápido. Pero Gopro es más chiquita, entonces me siento más segura grabando. Ahora vamos a llegar a la estación. Mira qué bonito aquí. Hay un río pequeño. Un río pequeño. No estaba lluviendo ayer. No sé... Ah, esa es la razón tal vez. Porque no estaba lluviendo, no es muy alto. Aquí están las personas. Bienes. 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 ¿Cómo estamos? ¿Qué es esto? Eh, Parques. Parques. ¿Este es un fuego colombiano? Sí. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Tradicional. Miren. Ok. Al terminar acá. Ajá. Cuando él mete el uno, con uno solo, gana. Ah, ok. ¿Una gana? Uno gana. Ajá. Game. El chistira es el uno o gana? Todavía no. El uno sale el otro año. Ajá. 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 Para mí, si me puedo hacer esto, siempre, nunca me voy a ganar. ¿De dónde son ustedes? Japón y Honduras. Ajá. 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 Muy bueno. Bueno. Vamos a seguir buscándolo. Bye. Vamos a caminar a esta plaza. Aquí está una mercadita. Aquí está una mercadita. Vamos, 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 vamos. Ok, vamos. Vamos. Solo dos cuadras de falta. Sí. Leina no puede hablar ya. Mi panesa. Es muy difícil para hablar. Pero tengo que usarlo. Tengo que utilizarlo. Sí. Estamos aquí en Azel. Sí. Para... West and Union, sacar dinero. Sí. Aquí está una... Tráque de funeral. No. 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 Ay, no. Tráque no le magra. Es camión. ¿Qué es camión? Tráque, no? Camión. Se llama camión. Sí. Ok, camión. Tráque. Tráque. Solo está creando tu idioma. Tráque. Aquí está empanada. Empanada es verdad? Me encanta. Siempre ellos tienen muchas salsas. Sí. Yo. Ahora vamos a Adi. Qué barato es de fruta. Mira. Solamente... Menos de mil. Es como... Para libras. ¿Qué libras piensas esto? No sé. ¿Qué es para? 10 libras? Todavía muy barato. Si es 10 libras, va a ser solamente... Un dólar y medio. ¿Sanguilla para almuerzo? Dos. Sí. Una cuadra falta. Aquí se venden las cosas de Tik Tok. Y... Anda a ver. Calizones. Tengo comprado. Aquí está carnecito. Mira, mira, mira. Encontramos. Sí. Llegamos a Belén. Vamos, vamos, vamos. Aquí está el tren. Para mí no es como tren, tren. Para mí es más como... Bus. Bus. Ni tren. Gracias, bendita. Creo que no tenemos dinero en la tarjeta. Espérate, no está grabando. Sí, está grabando. Bien, bien. Ah, bueno. Sí. Está grabando. Sí. Esta es la tarjeta. Vamos a ver si tenemos dinero o cero. Ahí? Tal vez es solo para Bogotá. Ya lo sabía. Porque este se me tenía aquí. El ese está grabando por Milenio Bogotá. ¿Qué? El ese está grabando para Bogotá. Es que esa se reclama, esta es la de Bogotá y me dirían, ¿no sabéis diferente? Esa se reclama o no se pide en San Antonio, pero igual no tengo mucho saldo, pero si quieren, damos la vuelta y recargamos para que pase. Ah, bueno, sí, perfecto. Muchas gracias. Ok, vamos. Entonces, ¿nos sirve esto? No sé qué tan fácil podemos conseguir esta tarjeta, porque en su tarjeta tenía su nombre, de ella. Entonces, pero mira, esta iglesia es muy bonita. ¿Quieres decir esta iglesia? Adiós. Estoy alegre de divertirte. Sí, gracias. Gracias por hacer mi vida más feliz. Ay, Nina. ¿Para dónde vas? Ah, centro. ¿Tiene alguna recomendación para qué vamos a hacer cosas bonitas para hacer en Medellín? Pero yo no conozco mucho porque no soy de acá, pues de acá. Ah, pero se puede ir hacia la Comuna 13, que es... ¿Cómo ya nos supimos? Ya fueron. Sí. ¿Qué? Ah, pasemos. ¿Aquí? Pepe, 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 pepe? Vean. Hay algo para hacer. Pero no sé qué más pueden encontrar. Mira de los parques. Parque de los deseos, un museo que puede crear el centro. pero ya conocieron el parque del río, es como el de las gordas de botero no, no, ¿cómo se llama? gordas de botero gordas de botero ok, puedo presentarte alguna cosa muy estúpida mira, esta tiene brackets, pero no tiene wire, ¿cómo se dice wire? en alambre, vámonos ¿por qué? alambre es tuyo ¿la cruzamos acá? aquí en Colombia puedo ver a muchas personas que no tienen alambre pero tienen brackets y yo siempre tengo ¿por qué? porque somos desjuiciados ¿qué es eso? porque lo normal es que tenemos alambre normal pero se me cayó se le cayó ya entendí entonces ¿cuándo vas a tener los dedos? ah porque yo vi como siete o ocho personas haciendo esto porque yo tengo brackets siempre estoy viendo sus brackets ya entendí yo pensaba de alguna manera colombiana para hacer brackets y ahora, ¿dónde vas usted? yo voy para el poblado ¿por qué? ahm... para las vueltas pasear gracias son dos mil cada una, ¿verdad? son dos mil cada una? son dos mil cada una? dos novecientos pero no déjala así, no pasa nada no, 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 ¿cómo crees? no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no no pasa nada sí, está bien no, no no, no no este es un tren mira como un tren pero actualmente este es un bus bueno no sé cuánto vale la entrada ya no está ahí pueden ir allá al museo de Antioquia si quieren o pueden el jardín botánico también creo que hay muchas cosas para hacer aquí pero no sé qué quieran hacer esta es la plaza que yo les digo la plaza de Botero ¿dónde hay más estatuas? ajá 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 ok ¿quieren ir allá? sí sí y ahí tal vez seguimos ella, ¿dónde ella va? ella va a un centro comercial ¿quieres ir al centro comercial? vamos vamos ¿quieres ir al centro comercial con nosotros? bueno bueno ok ok, el centro comercial es la primera vez en Madrid bueno bueno el guarapo y la chicha y eso es un burracho el guarapo es como... es como limón con panela pero es un burracho el de Boyaca es un burracho ah o sea, los burrachos están allá jajajajaja aquí estamos esperando para Tore ¿me vienes a la casa? no no voy a vivir acá ¡ah, qué padre! ¿Y ahorita el centro comenzará a hacer compras o comer? Tengo que hacer algo de la EPS, pero si quieren yo las voy a conocer Es lo que yo me dedico a comer, que es como una maqueta Pues a poco nos vamos a perder las tres por ahí ¿Queremos ir al centro comenzar? ¿Desde aquí nos subimos? Ajá Me encanta ese camino Sí ¿Dónde? ¿Ariel? Mira, yo dame cuenta, todo el mundo tiene teléfono Ah, ok No estoy bien porque estoy... Uh, muy bien Mira, ella está usando su teléfono en transporte público Ahí hay otra persona también Sí Bueno, a lo mejor no es tan peligroso como en Bogotá Ay sí, porque cuando estamos en transporte público en Bogotá Era muy peligroso Los hombres están viendo nuestros iPhones Por aquí no pasa nada creo Me siento mejor Me siento mejor Vamos a ver Actualmente me siento más rápido que bus Porque este es un bus Como se llama? Metrobús 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 Vamos a coger el metro Ah, ok Y el metro lo subimos a la policía Ok Y el metro lo subimos a la policía Ok ¿El transporte público aquí no es peligroso? No ¿No? No ¿Puedes usar el iPhone? No ¿Qué no? iPhone Sí Ah, muy diferente de Bogotá Sí, Bogotá mucho más peligroso Sí 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 Me gusta Medellín Sí, tal vez vamos a grabar en iPhone Qué tan bonita Medellín Estoy agarrando esto Cuando era de coronavirus en Japón Nadie estaba agarrando esto Y todo el mundo estaba como así Porque no quieren tocar ellos Me siento bastante segura aquí Y todo el mundo tiene su teléfono en su mano Y muchas mujeres están aquí Una cosa yo darme cuenta es que este tren es bastante silencio Nadie está hablando Solo yo No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Paquete. No, no, no. No, no. No, no. ¿Qué es que está pasando en Japón? Este tren es bastante silencio Si, solo Nina está hablando Como un tren Japón Ya, llegamos a donde? ¿Cómo te llamas? Lizette Mejor Liz, no dice Liz Vamos ahora hacia el metro Ok Y hay que volver a pasar los torniquetes Bueno, va a dar otra vez Ah bueno, pagamos otra We have to pay again Ah, como, donde? Ah, porque otro tren Digamos que esos son Alimentadores del metro También hay bocetas, esta el metro cable Actualmente, yo darme cuenta Metro No es muy barato, no, no, no es como Metro no es barato Uva es demasiado barato Si Porque Tenemos que pagar Para 2 personas 10.000 pesos Es como 2 dólares Sí Pero, lo mismo precio para Uber Uva es como Mejor, porque nos recogen en la casa Y van a ir exactamente a donde vamos Sí, pero mira este es Pero gracias a Betro Encontramos ella Y ahorita vamos a hacer como una experiencia Local Como una persona local De Colombia Sí Pero sobre el precio Encontramos que Uber Es actualmente demasiado barato ¿Claro? Sí Normalmente Uber es más caro que Metro Pero casi lo mismo Si estamos viajando Por ejemplo, con 4 personas Tenemos que tomar Uber Porque es más económico Sí Vamos Ok Llegamos Aquí estamos río Y Otro tren Metrobús Tren Aquí compramos otro ¿Vamos a tener nueva tarjeta? No Ah, no Si tienen la tarjeta Pues normalmente digamos Que los alimentadores No les van a cobrar otro pasear Si no se les cobran por ahí 200 o 500 pesos Pero pues como les damos 3 Con una vez la tarjeta Nos vamos a cobrar 2 3 por más de tránsito Ah Muy bien saber eso Ya me entendí Bueno Ven y preguntamos Aquí viene la tarjeta ¿Ustedes cuánto día No? Pero no vamos a cobrar tarjeta ¿Verdad? No ¿Qué vale la tarjeta? No la van a cobrar No No, porque compramos en Bogotá Y nunca usamos Sí, una vez Ajá Bien Ya entiendo El precio aquí de Metro Porque yo estaba pensando Lo mismo precio con Uber Pero actualmente Metro Es más barato Sí Eso Eso tiene que ser barato Barato Allá 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 Digamos este lado Nos lleva hacia el sur de Medellín Y este De acá nos lleva hacia el norte Ah Y obviamente hay estaciones Y dónde hay Entonces ¿Dónde quieres ir? Allá Vamos a este lado No Ay 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 El tren que nos va a llevar Pero también hay uno a la seis En cien minutos En cien minutos En cien minutos Es en la estación en la que estamos Que a ciudades industriales Y el tren va hacia la estrella Muy cansado Muy cansado Sí Y muy cansado Mira El tren es dentro de cinco minutos El próximo tren es un minuto Me encanta este transporte aquí Este es el tren Vamos Otro día Tomamos un tour Para tomar el metro ¿No? Muy silencio Solo ella y yo Hablando Ya llegamos Esta estación se llama Poblado Poblado Aquí Poblado 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 ¿Dónde estábamos? Ah Tomé unas fotos Aquí No sé De verdad No sé Pero Tal vez El tren es muy silencio Porque Ellos están Solos Porque Si yo estoy viajando Con, por ejemplo Tres personas Mejor pagar para Tuva Porque Casi No Casi Poblado Sí Esto es hora Definitivamente Me voy a tomar el metro Porque Es más barato Tal vez Todo el mundo Están solamente Solamente Entonces Este tren es muy Silencio El lado Donde estamos Es actualmente Uno de los lugares El más popular Para visitar en Medellín ¿Sí? Aquí estamos y este edificio verde es donde vamos ahorita este es un centro comercial que bueno que vamos a conseguir ella porque tal vez ella sabe donde podemos hacer mejores compras si yo quiero hacer compras esto se respecta tiene muchas comidas un café y aquí estamos en centro comercial centro comercial donde una local nos recomienda vamos creo que tengo que comprar unos audífonos y estaba buscando una cajera automática centro comercial de tecnología que bueno estaba buscando audífonos si que bueno no? si si y aquí está mcdonald que bueno yo pienso que estamos en un lugar correcto si si realmente ah me gusta donde 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 esta ah si me encontré que bueno que bueno ah we are here we are here quiere café? voy a invitar ah donde esta café? no nino sabemos donde esta nino 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 no 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 así es se vende iphone si el profesor me va a robar iphone eso donde me voy a regresar ay ya sabemos mango y ceviche tiene otro iphone me encanta cosas tecnologías me encanta este centro comercial si quieres ahorita nos vamos a ir afuera si 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 no 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 si quieres tenía algo para hacer aquí no? si después me acompañan o quieren dar una vuelta y nos volvemos a encontrar como quieran como quieran como quieran tenemos mucho tiempo si tu quieres comprar los audífonos caminas por acá en el segundo sitio nos vemos eh vamos a buscar los audífonos si cargador ahorita encontraré este lugar de yoghurt no no encontrar volvemos porque yo quiero comer yoghurt si maracuyá durazno kiwi mora frutos rojos maracuyper chocolate este es mango? no durazno durazno y no sé que es esto durazno frutos no carameles 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 no es carameles ok helado yoghurt o vainilla yoghurt yoghurt sí frozen yoghurt es la mejor cosa me encanta mucho de esos uno de uno piña cerezas explosión maracuyá explosión manzana queso manzana mango papaya y fresa 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 que interesante que aquí todos los lugares tienen queso siempre queso o sea sí porque siempre queso aquí les gusta mucho sí para mí queso es algo salado combinar con algo dulce es una idea muy nueva pero ya me acostumbra que otra ya está que otra es muy difícil mora dame mora siempre ellos tienen mora y eso es muy muy bueno sí aquí está mi yoghurt gracias 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 vamos 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 cuando pasamos aquí yo estaba pensando ay yo quiero pero como ellos estaban caminando tal vez después volvemos volvemos aquí en Tamora y caramelo y caramelo ahora qué dólares como qué sabe cuánto cuesta este dólares dólares ya le digo un momento gracias 160 30 38 dólares ah ok ok 38 dólares yo tengo mucha confianza a Sony o Javier siempre compro Javier otro día yo perdí mi audífono en estación de bus entonces ahora necesito otra no vale menos vale como 20 dólares 20 dólares sí como 20 dólares es más económico puedo ver en no no puedo abrir es que está sellado ah ok este tiene micrófono sí pero este es de UCBC mi computadora macbook 3.5 3.5 3.5 3.5 la entrada la entrada es de tipo C no eso tras tipo C no no es 3.5 pero hay adaptadores tiene algo de tipo C no no pero venden un adaptador aquí tenemos el adaptador ah adaptador sí pero no sé creo que sí no creo que sí no me gusta mi audífono que yo perdí era JBL también no sé si yo tengo que comprar algo de tipo C o bluetooth ¿cómo se llama? bluetooth bluetooth sí máximo si es bluetooth yo puedo usar para mi teléfono también pero yo casi no uso yo no escucho música o no solo para el computador yo necesito no no tengo adaptador ¿no? ah ok ahora después te pongo gracias gracias es muy difícil para decidir porque hay muchas tiendas tiendas sí sí es como un tienda o dos tiendas muy fácilmente porque hay muchos ahora que dicen ¿cuál es este Airpods? ese ese millón 150 ese millón millón escuchaste estoy haciendo un blog de YouTube muy escucha muy caro porque en Colombia hay muchos cero ah claro con los cero se ve como si fuera muy costoso pero no millón no es nada un millón se gasta una ropa en así ¿verdad? yo no no tú vas a la marca diésel y un jean solamente te cuesta 800 mil pesos ¿cuál marca de ropa? eh diésel más o menos 800 mil pesos un jean ah mira porque cosas en Colombia en pesos tienen muchos cero entonces yo como oh millones pero tal vez en dólares es normal en otra tienda encontré esta sí esta y y otra tienda yo encontré esta sí y se dice que es lo mismo esto sí sí es precio diferente es como 40 dólares esto y otro un poquito más pero completamente lo mismo es solamente mira diferente mmm voy a comprar esto me encanta para audifón solamente este marca y sony ajá y samsung te claro es no aquí esto es quito es creo que es muy importante para probar en caso de no estar funcionando me gusta este está conectado porque si es completamente solamente produce me voy a perdida yo no me gusta separadas son eco esto si lo perdieron si yo no se prende acá ah yo escuchar algo que no está buscando buscando su pareja ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Necesitas caso? ¡No! No sé, es muy difícil ambos son muy bonitos ¿Qué es 3 metros? ¿Para agua? ¿Para protección de agua? Para agua Pensaba que es la protección de agua Ah, mi 13 metros ¿No? Sí, muy bien Gracias Sí, ahora que pasó es que fuimos a una tienda para buscar más audífonos Y se dice que este es audífon Apple Original Y cuando nos preguntamos para el precio Espérame Sí Para buscar el precio original Tal vez en la página web de Apple Sí Tenemos que cuidar si es original o no Sí Porque este Yo sé que este es original Mira, muy original Y 40 dólares No es muy caro Pero comprar 200 dólares No es una historia Tenemos que investigar Siempre comprar algo oficial Ajá Entonces, todavía estamos siguiendo Cominando De verdad cuesta mucho hablar con esto Mira, algunas veces Cuando ellos me dicen Yo estaba en donde? En otro país En Asia Y yo quería comprar Iphone Iphone nuevo Y yo estaba en el centro Era algo como así Tienditas De electrónica Y... Estaba buscando algo nuevo No quería tener un nuevo Y busqué Algún Iphone nuevo Pero era como demasiado Como 200 dólares Algo así Más barato Que otros Y yo como ¿Por qué? Y luego encontré No es nuevo Era refabrica Entonces Cuando la gente No regresa a su Iphone Después de comprar Este Iphone Va a regresar a la fábrica Y ellos Van a hacer Algo Limpieza Y luego se venden Como refabrica Ajá No era nuevo Era refabrica Ellos quieren que engañarme Entonces Para comprar algo Caro Siempre tenemos que Con cuidado Porque tal vez No es original Ahora sí Hicimos nuestro Compras Y... Espero que no Estaba abrida Cuando estamos haciendo Compras No Gracias Sí Ahorita Vamos a comer Salimos a... Donde? Allí? Vamos al metro No otra vez Ah ok 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 Metro otra vez Hoy ha sido día de metro Ajá Ajá Ok vamos a metro No sé dónde vamos Pero... Ok también vamos Vamos a... Que soy Ajá Sí Al parque De las... De las... De las gorditas ¿Quieres ir? Sí No sé dónde Pero va Sí Sí Vamos Todavía no Todavía no Todavía no Cuando esté en verde Ya puedes pasar Ajá Ok ok Y luego no Porque quieren carros Ajá Yo pienso que todavía No la pregunté ¿Qué haces aquí? ¿Trabajas o estadías? Las dos Estoy muy trabajo ¿Qué estadías? Estudio... Pues... Yo soy cocinera Ah bueno Entonces sigo estudiando Digamos como... Repostería Ah Todo eso Ah ¿Qué trabajo haces? Bueno ahorita pues si estoy buscando trabajo Sino que... Por ejemplo hoy tuve una entrevista Sí 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 Y así Puedes esperar que me salga Ah que bueno Sí Todo suerte para ustedes Simplemente Ahora vamos a Pedro Aquí también hay yogurts ¿Y yogurts? ¿Otras? Ok ¿Estátuas? Y pueden puedes darани9 La andes de hapaiza Okay Para que la pruebas Okay ¿Qué quieres almorzar? Yes Yo quiero Andes de hapaiza No sé qué es esta pero no sé Es un plato típico de allá Que lleva frijol, arroz, arepa Chorizo, mochila Oh qué bueno Que rico Somos touristas Lleva como 10 cosas Ah qué bueno Somos touristas, todas las cosas típicas Me gusta Con esta máquina pueden descargar Más de crédito Y nosotras pagamos con efectivo a ella Nosotras estamos esperando Para un tren Y encontramos esa Y nosotras como Oh my god Ella como si quiere Y estamos mirando Nosotras Yo sabía que quería ella Pero quería saber si quería lo mismo que yo quería Porque el problema de nosotras es siempre Siempre Actualmente Yo quiero que tú seas feliz Y yo quiero ser feliz Entonces siempre como ¿Qué quieres hacer? Porque Lo mismo que pensamos Pero queremos ir a KFC Sí Se me adoran mucho Eso sí Wow Este sueño va a comprar Rico Y bochito Este es KFC Y íbamos a ir A esperado Pero no, 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 no Mejor vamos a ir a esperado Hasta para KFC Una cosa muy interesante Entonces sobre Kentucky En Japón En Japón En la Navidad comemos Kentucky Es como el platillo típico de Navidad Sí ¿El qué? ¿El KFC? ¿El KFC? ¿El KFC? ¿El KFC? ¿El KFC? No, no, no En Japón La costumbran a comer en Navidad Sí Como tradición Ah Es como los tamales No, no sé si en Colombia se coman tamales No, aquí es como la lechona ¿Qué comen? La lechona Lechona No, no, ¿quién está aquí? Aquí pollo No 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 ¿Qué comen para nuevo año? ¿Año? ¿Año nuevo? ¿Año nuevo? ¿Sancocho ¿Qué es Sancocho? Si ¿Qué es Sancocho? ¿Qué es Sancocho? ¿Qué es Sancocho? ¿Qué es Sancocho? ¿Qué es Intensivo? ¿Qué es lo que nos divertimos? Sancocho, que rico se ve Como una sopa de gallina Como sopa de res Lleva las tres carnes Tiene tres pollo, cerdo y relleno Siempre tiene que ser tres Tiene que ser tres Que rico se ve Que rico toda la comida ¿Qué queremos comer? Esto también es típico La lechona Es como una comida filipina Sí En Filipina hay una comida Yo nunca he visitado Filipina ¿Cómo sabes? Tengo una amiga filipina En internacionales ¿Y tú? Yo ¿Japón? ¿Colombia? Mira que internacional Algún día Algún día vamos a Japón ¿Y cuántas estaciones falta? Dos 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 ¿Puedo ver su novio? Sí ¿Cuántos años está con él? Dos Dos años Entonces ahora tienes 19 ¿Cuánto tenías 17? Sí ¿Cómo se llamó? Rogelio ¿Te gusta mucho? Sí Soy chismosa ¿Y cómo conociste a tu novio? En un hotel Porque él es cocinero también Entonces yo estaba trabajando allí Él era jefe Con jefe Hay otros que les encanta y mantienen abrazando Pero... Es de los... Es de los... Es de los... Estamos muy rápidos Estamos perdidos Estamos perdidos Perdidos Como siempre Me encanta su cabello Me encanta su cabello ¿Qué es esto? Las torres esas ¿Qué es eso? No sabemos Se ve como un castillo Sí, castillo Es una fábrica Ah, es una fábrica ¿Fabrica también? Castillo Ah, yo quiero un castillo Sí Hay un museo de castillo En el centro Tal vez otro día vamos Sí Sí ¿Ya fuiste al castillo? ¿Ya fuiste al castillo? ¿El museo del castillo? No No Ah, pues a ver, vamos Me sorprendió las arepas dulces Ajá ¿Todas son dulces o hay saladas? No Yo creo que... Sí, hay saladas Pero cuando le echar lecherita Pues que dulce Obviamente la puedes servir sin lecherita Y salada Porque tiene mucho queso Ok Interesante Sí Ahorita casi eh Llegamos a Kentucky Mucho cuesta para comer pudo Mucho cuesta? Sí, mucho cuesta Ah, mucho cuesta Aquí estamos En otro centro comercial Aquí tenemos ropa, zapatos Diferentes tipos de cosas Te venden Ya llegamos Mira, aquí tenemos muchísimos opciones Buenas tardes ¿Qué quieres comer? Voy a invitar No, ¿qué quieres comer? No, ¿qué quieres comer? Mira, qué rico es Finalmente podemos comer Sí Una cosa muy interesante me pasé Como ya ustedes saben me encantan los ketchup Siempre Siempre Yo sé que Quechap Ellos me regalan No es suficiente De verdad Siempre No es suficiente Para mi De verdad Entonces yo le pregunté Quechap Yo quiero más ketchup Y ella quiere que regalen más miel Sí ¿Por qué ellas quieren comer miel siempre? Con pollo frito Porque O sea El pollo y Aquí Comételo Y la miel Pues sí En México ¿Qué? No, nos aprende Esta cultura Porque mira Yo le pregunté Quechap Y ella iba a regalar más miel Y yo le dije Especicalmente No, quiero quechap Pasar esa tomate Y ella me regalé más tomate Digo, hay algunos Que se le llaman casados Digamos El queso El poca de ellos es muy rico Y son casados Que la gente hace Porque Pues es como antoja Y al comer pollo con miel Es lo mejor Normal Ajá Ajá Ok, ok Sí, muy interesante Pero Como porque no me voy a probar De manera colombiana Entonces Aquí está la hamburguesa ¿Feliz? Ajá Bueno Y quiero usar tomate Pero Me voy a... ¡Quiero! Ya les gusta miel Wow Wow Deberían probarlo Ah, es bueno Vamos a probarlo Vamos a probarlo con miel Tú vas a probarlo con miel, ¿no? Bueno Itadakimasu 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 Un montón Con miel Muy bueno ¿No? ¿Podemos mixar con mayonesa? ¿Podemos mixar con mayonesa? Sí ¿Sí? Pero A mí casi no me gusta la mayonesa Mmm Pero Sí es bueno también Sabe Pero sabe mucho mejor que la miel Me gusta ¿Y papa? ¿Podemos usar miel? Mmm Paqueta A mí si no me gustan pues las con los tapones Me gustan con salsa de tomate o mayonesa Mmm Miel ¿Tenemos que preguntar para más miel? Sí ¿Tenemos que todo miel? Tengo que preguntar para más miel Sí Actualmente me encanta pollo frito con miel Mmm Me dijo que 7 de diciembre es algo importante ¿Este qué es eso? Se prenden velas Bueno, se enciende Mmm Porque No sé Es como una festividad O Que se hace por los niños Para que pidan como deseos Y Pidan Pues pasen una noche Pero Entonces se celebra el 7 El 24 Que es navidad El 31 Que es año nuevo Ah Ok Paroles Y vísperas Y todo eso Ok Quiero ver Pero no puede ser ahora Tiene que estar en 7 de diciembre Porque ella me preguntó Que nosotros en Japón Hacemos el 7 de diciembre Y yo como Que día era más específico Me siento bien comiendo Sí, mira Y después de comer Todavía tenemos un poquito de papas Y yo quiero que terminen Nuestros papas Entonces estoy aquí caminando Para que Para mi comida Hoy ¿Qué es esto? Un festival de hamburguesas Dice Mira Festival de las hamburguesas Este es Mira, muy rico Tiene que ver Ok Entonces Estamos aquí En un festival de hamburguesas ¿Qué es esto? Mira, muy vacío ¿Qué es esto? Ahora es 3 pm Tiene Entonces No hay Nadie está aquí ¡Oh, Dios mío! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Oh! ¡Wow! Estos son dositos Son dositos Muy increíbles Sí Qué bueno Qué pena que yo no lleve mi dinero Si yo Estaba aprendiendo solamente para caminar Aquí está un guita Bueno ¿Qué es esto? Hay burritos mexicanos Ella está trabajando Me encanta este centro comercial Me siento mucho espacio Y bastante segura Mira Encontré un restaurante de amor Si es amor Amor Familia Amor Un tema De amor Qué bueno Aquí está Hamburguesa Creo que ya terminamos La fiesta De hamburguesa Ya no hay hamburguesa Encontré en un restaurante japonés Saruku Japón Japón Se dice que Yutaka La fiesta Significa de Rigo Y saludable Pratos Teriyaki Vento ¡Oh! Este es gyoza Este es muy muy delicioso Otra bien Reina comió gyoza Por su primer mes Y se dice que es muy bueno Una hondureña A prueba Pratos Salacri Tofu Fotobaga Yo pensaba este Mira como un animalito Ojo 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 Que rico esto Que rico esto Yo quisiera comer esto también Tal vez es el siguiente mes Yo comí mi pollo Todo con miel Ya no sé cómo puedo volver Comiendo Pollo frito con ketchup Porque tanto me encantaba Comer miel Con pollo frito Era increíble Ustedes tienen que probarlo Ahorita vamos a regresar Todavía llena Volvemos ¿Dónde están ellas? Ah, allí está Otra hamburguesa Subway Encontré fiesta de hamburguesa Fiesta de hamburguesa Encontré, estaba allí Aquí Aquí Fiesta Fiesta de hamburguesa Pero Era muy vacío No hay nadie Ahorita salimos del centro comercial Y mira este bus Este es Este es bus Pero Si es que metro Muy confundida Yo soy Esa es la razón Yo estaba como ¿Este es metro bus o qué? Este es metro Aquí se venden los Snackes Ajá Voy a comprar una tarjeta de metro aquí Porque Yo pienso que necesitamos Una tarjeta de metro ¿Qué cuesta? $10,000 ¿O qué? Es muy caro ¿Qué cuesta? Imagínate Vamos a tomar mucho uva No No ¿Pasa? Pasa tú Ok Bueno Mi primera vez teniendo una tarjeta de Medellín Yo pienso que vamos a necesitar una tarjeta así Yo pienso que al fin va a salir más barata usando metro que siempre hubo Creo que no me voy a tener tarjeta así es peligroso pero me siento bastante segura ¿Sí? Y Tengo ya Entonces no me preguntan mi nombre ¿Por qué no me preguntan nombre? ¿Cómo? No tengo mi nombre Porque esta es una tarjeta por lo que la compraste Si vas a San Antonio Ajá Que es el punto central Tú pides la tarjeta y te la personalizan acá O sea, pones tu nombre, tu celda Y es gratis Pero hay que ser muuuchas fijados Ah Entonces pagar es más fácil pero no hay nombre Ajá Ah, entiendo Otra vez en metro pero esta vez yo tengo tarjeta Puedes ir a todos los lugares con metro Sí Sí Por lo que hay alimentadores Ah, porque estamos andando con Uber antes ¿Estaban andando en bus? Con Uber 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 Ah, ok Pues digamos que sí Pues con el metro es mucho más fácil Sí Por lo que digamos está el metro que este Pero también hay buses, hay... Nosotros en el que nos montamos primero que parece que es un candelero Y dicen... El metro cable Ya llegamos... No sé dónde estamos Pero estoy siguiendo a ella Bastante personas Ok, ok, ok Ya vamos aquí Hay, hay, hay Hay Ah Eso no sé en centro No, 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 no Guardalo En terras Ajá Y me da cosa pues es que nos lleguen a robar Ah ¿Eh? Me da cosa que nos lleguen como a robar o al... Ah Bueno que tengas todo encuadado lo que aparece en el bolso entonces aquí es peligroso un poquito mira esto yo estaba diciendo que tenemos que mira muy delicioso esto hola que es esta? 3 mangoes con lemón esta? mangoes con fresco y esta? orange este es natural? natural mira que vale esto? 5,000 ¿y esto crees? ¿como creaste esto? ¿como? ¿como sacar naranja? exprimir ¿y azúcar también esto? un poquito aquí todos los días sí gracias palacio y aquí están los artes gordos gordos yo he escuchado a este artista se ha creado solamente statues gordos sí de verdad sí y cada uno tiene pues como uno de aquí ah sí gordito aquí está otra gorda gorda vamos a ver más de esto naranja y este hasta que caballo es gordo y este creo que este es un gatito ¿no? me parece gato pero no 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 era pero mira este es pero ¿qué piensan ustedes? gato o pero me parece gato porque tiene bigote mira aquí está otra gorda mujer vecina se dice sí y aquí está otro gordón mira un poquito más delgado porque otro más gorda y aquí está mujer vestida sí bien vestida no me siento ella es tan gorda aquí está maternidad como mira hasta que ve es un poquito gorda no es demasiado larga pero un poquito gorda sí bastante personas pero yo puedo ver sí tal vez es muy un poquito peligroso pero mira hay seguridad es aquí yo personalmente no creo este es natural tal vez fuego de natural 20% fuego de polvo de... ¿fugo? polvo, fuego, naranja 50% y hielo y agua no es natural no es natural finalmente encontré un gato este es gato sí, este es gato gorretita pero bueno bueno dicen que cuando uno agarra el miembro en las estatuas eso le da una buena suerte pero la verdad nunca lo he hecho pero mucha gente acostumbra a hacer eso y es serio porque es una tradición que ellos tienen acá mira mira dormimos vamos pues tengo... quiero... buena suerte no puedo ni no puedo ya tengo... ya tengo... ya tengo... bueno suerte reina ay no bácala vamos ahí hay otro ¿dónde? no una es suficiente ella me da un consejo mejor no grabar porque alguna persona puede quitar mi GoPro pero pero yo les digo si ellos van quitar mi GoPro yo tengo muy mala suerte me encanta este lugar que bonita me encanta quiero quiero yo entiendo que ella estaba diciendo si pueden robar mi GoPro pero hay seguridad está aquí muy tranquilita ajá yo te quiero yo escondí gracias yo escondí mi iPhone y y y drone y a yo ¿qué ¿Qué es eso? Seguiendo caminando aquí Mira otro está vendiendo Fugo natural Yo no conozco nada De verdad Fugo natural Delicioso, a mí me gusta Me gusta Me gusta Lo que me encanta sobre Latinoamérica Es que en diferentes lugares hay reggaeton No hay ninguna reggaeton Existe en Japón Solamente como Edo Silan Y Chainsmokers Chainsmokers Tramvía Mira este tren Mira Tenemos esto en Japón Pero no es muy común Y aquí está Metrobús Mira Encontré algún lugar para meriandar Todo el mundo están tomando café Aquí Es como una cafetería En Starbucks en calle Sí, aquí está Para el Para el Para el Vamos a regresar Espero que podamos regresar Entonces nos llegamos Seguro No creo todavía que nos regresamos Nos salimos y regresamos Seguro Espero que les guste este video Era un día Con una colombiana Nos vemos pronto